Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las razas se han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Estamos vivos en el Ducati, y sin el nacimiento estén contigo Y en el depósito de expir, presenta a mi Náñez de Prío Desde que me dejaste, las razas se han perdido su amor Desde que me dejaste, es como una nena ¡Gracias! ¡Atrás! ¡Ahora!